¡Suscríbete! 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 Si yo sufriera te digo no. No, no otra vez. No otra vez vamos a ver. No, no. Si, que va a poder. No, no. Y pronto va. Y pronto va. 25, 35 presidencias. Veo el mundo del pasado. Y no me apoya. No, no me apoya. No me apoya. No. Muy feliz. Hay algo. ¿Qué vamos a pagar si no, no." Muy feliz. Belén. Gracias. 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 Gracias.